Bueno, muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más aquí a Diario de un Campista y en el día de hoy me gustaría continuar con una sección que estrenamos ya hace unos meses aquí por el canal que se llamaba Debates en 30 segundos En dicha sección mis amigos Cabri, Álvaro Molinos y yo discutíamos sobre ciertos temas en los cuales tratábamos de dejar clara nuestra opinión en menos de 30 segundos a ser posible Así que como ha terminado la temporada profesional de distintos deportes hace muy poquito tiempo hemos decidido hacer una especie de debate en el cual en 30 segundos expliquemos quienes han sido para nosotros los mejores ciclistas en ruta y en mountain bike Así que me gustaría dejaros ya con el vídeo con nuestras opiniones y también me gustaría recordaros que vuestra opinión es muy importante también para nosotros con respecto a este tema Así que me encantaría que dejarais vuestras impresiones abajo en la sección de comentarios Debate a 30 segundos, mejor ciclista del año para mí es Chris Froome Y fíjate, no es un ciclista que fuera de mi especial agrado pero mira, debo reconocer por un lado que ha dominado, vale, tiene un equipazo que le ha permitido dominar el Tour de Francia de una manera espectacular y ha ganado el Tour de Francia, que estamos de acuerdo, que es la grande de las grandes pero yo creo que lo que le ha hecho más grande y además ha engrandecido la victoria de Nairo Quintana en la Vuelta a España es que ha venido la Vuelta, vino a la Vuelta a pelear y a dar duro y a dar caña y yo creo que eso es de agradecer, podía haberse ya conformado y no, estuvo peleando hasta el último momento por intentar ganar la Vuelta, no lo consiguió, pero bueno, yo creo que dice mucho de él y de su carácter y además eso le ayuda a Nairo a darle muchísimo empaque a esa Vuelta de España que consiguió porque era que consiguió con un rival que le estaba peleando hasta el final así que para mí el mejor ciclista Chris Froome Bueno y mi elección para el mejor corredor de ciclismo de carretera pues es un corredor de la misma edad que el elegido en Mountain Bike es Alejandro Valverde tiene 36 años, es un tío con muchísima experiencia pero es que este año se ha lucido en las tres vueltas que ha corrido en el Giro de Italia hizo el tercer puesto, en el Tour de Francia un sexto puesto luego en la Vuelta a España siendo gregario de Quintana décimo segundo y una vez más sigue estando ahí en muchas clásicas incluso ha ganado alguna clásica este año muy muy importante creo que al final ha hecho un ranking UCI de quinto o sexto aproximadamente y una vez más con 36 años pues no se le puede pedir más para mí yo creo que es sorprendente lo que ha hecho este año y por eso mi elección Si bien lo lógico sería decir viendo las respuestas de Cabri y Álvaro Molinos que el mejor ha sido Quintana, voy a tirar un poco de corazón y en esta ocasión voy a hablar de uno de mis favoritos como ha sido Esteban Chávez la exhibición tan increíble que dio en el Giro de Italia el comeback ese tan épico que ha tenido en la Vuelta a España y luego que haya sido el primer ciclista colombiano en ganar un monumento creo que hacen que sea si no el ciclista más importante del año, el mejor del año uno de los más destacados sin lugar a dudas y además como no solamente soy fan de Esteban sino también de Lorica creo que esta decisión va por partida doble Creo que sin lugar a dudas el mejor del año ha sido Nino Schurter realmente en lo cara a cara que ha tenido con Julian Absalom y el resto de ciclistas top ha salido por lo general siempre el mejor parado en cuanto a forma física, técnica y demás habilidades aunque sí que es cierto que en alguna ocasión este año ha contado con algún problema mecánico de tal manera que prácticamente ha sido casi el más consistente en las copas del mundo ha sido el campeón del mundo y además ha sido campeón olímpico en Río de Janeiro Mi elección para el 2016 de Mountain Bike pues sin lugar a dudas Julian Absalom este año con 36 años que no nos podemos olvidar pues ha ganado el ranking UCI ha estado en todas las carreras ahí, ha estado siempre luchando se le ha visto muchísimo más, muchísimo más que en los años anteriores pero es que bueno muchísima gente pensaba que se había terminado ya su época y este año pues bueno ha lanzado, ha dado un golpe en la mesa y ha demostrado que tiene muchísima fuerza en las piernas y no nos podemos olvidar lógicamente que es el corredor con más títulos mundiales, olimpiadas y demás de todo el mountain bike y dentro del mundial de mountain bike tenemos los típicos Absalom, Surter pero, pero voy a ser rompedor voy a votar por Víctor Koretsky, un francés le voto, mira, porque tiene solo 22 años y creo que se ha colocado cuarto si es verdad que está con la mitad de puntos de Absalom y Surter pero se ha metido tercero o cuarto con solo 22 años, creo que puede ser yo estoy como en la NBA, esto es como un draft, tiene mucho futuro si con 22 años estás ahí metido, el año que viene y los próximos años va a dar mucho que hablar y eso es todo chicos, chao así que nada chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy me encantaría como digo que fuerais abajo a la zona de comentarios y me dijerais quién ha sido para vosotros el mejor del año tanto en ciclista de carretera como en mountain bike y si os gustaría que montásemos un debate a 30 segundos tratando cualquier otro tema, también me encantaría que lo dijerais por lo demás yo me voy despidiendo por aquí y muy próximamente nos veremos con un nuevo vídeo ¡Gracias!